Tienes cosas, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de huembuzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big parla Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail, so don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks tour up They'll run up on us cause they lettin' the max tour up Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con la otra está pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Se ve para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con la otra está pidiendo que a otra se puede amar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj Hey, the queen We the queen We the queen Oh, 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 baby On the drums Si Mi mujer me estoy llamando ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No hables más, dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento a cambio. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Si quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. U-oh, que del mes conmigo te lleva a la bola. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Vale, lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Maca tendencia, tienes que brillarlo. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Sabe, ajá. Tú pediste más, no me más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, 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 que ¡Suscríbete! 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 Pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Hey, a mí tú no me coges más de vender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube Vete con besos Te calienta y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale a ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Lobo sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de lo que Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loa Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo hace Señores, en la Champions League W, Yandel The King, Romeo No quieres enamorar Chris Diedad Gabi Music Los campeones del pueblo W con Yandel Sueno Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda a suelta igual que yo No sé Pero la noche está pa' de quitar Otro chapamar No Que yo también quiero joder Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo Sin parar Porque estar soltera Está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Que estar soltera Está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Y a nadie le rinde cuenta Ella va sin y vive en la oda No está lista Por un trajecito Blanca en la boda Puede perrear con uno Como se lo voy a sola Batea patinientos Siempre botan la oda Pum, pum, pum Me prueba a ver qué cuerpe Se te va a caer la orden Descateo La mano contra la pared Pa' darle pa' el piso No pide permiso Si está soltera Sin compromiso Tapa la rumba Y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú La que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere es joder Vacilar Tela hasta abajo, pata abajo Sin parar Y estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embutes Y a su vida le hizo un ajuste Ey! Si la ves en la disco Con las de ella no te asustes Puesta pa'l problema Si es que no la busques Déjala volar Como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey! Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa Nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey! Pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en ti otra vez Te ha pichado todas las llamadas Y todos los text Tú no entiendes que hace rato Dijo next La nena está haciendo más tickets Que el ex Ey! Ponte, ponte pa' la vuelta Que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami En él hasta el party Ponte pa'l problema Vendale, déjate ver Loca que empezamos Lo matamos en el motel Solo suelta por ahí Yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón Sacó a pasear la muerda Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Ni tampoco tu pie Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu pie ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu pie No merece que seas fiel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu pie Bebé 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 ¿Cómo hacerte entender? ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu pie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.